Y arrancamos nuestra sección con una de las entrevistas especiales que les estamos haciendo a los deportistas paralímpicos que van a representar a Bogotá y también a Colombia en las justas de Tokio 2021. Hoy es el turno de Diego Dueñas. Diego, bienvenido a Noticias Capital y empecemos hablando por esa pasión por los deportes. En la familia les inculcaron desde muy pequeños la práctica de diferentes disciplinas. ¿Cómo fue eso? Mi familia, mi padre siempre quiso que en casa tuviéramos como proyecto de vida al deporte. Cuando tenía nueve años ingresamos a una escuela de fútbol, luego no me gustaba el fútbol, ingresamos a patinar con mi hermana Carolina que en ese entonces tenía siete años y yo nueve. Ingresamos a patinar hasta los 17 años y bueno, siempre nuestra vida familiar y personal ha estado totalmente legal, deporte de alto rendimiento. Primero en patinaje y luego por cosas de la vida pues todos resultamos en la bicicleta. Mi hermana Tatiana también es ciclista profesional de un equipo que corre en Europa este año y mi otra hermana Carolina es dueña de un equipo profesional de ciclismo femenino acá en Colombia. Diego, háblenos de ese obstáculo que se le presentó en el camino, en su camino como patinador. Fue en el año 2007 que en una carrera de patinaje me fracturó las dos piernas y cuando hay fractura de la tibia izquierda, de la pierna izquierda, un fragmento de hueso pues como se dice coloquialmente se cargó el nervio siático, lo cortó y esto pues me ocasionó la lesión nerviosa y por ende no tengo movilidad en mi tobillo izquierdo. Luego de ese accidente en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte me ofrecen hacer deporte paralímpico ya por todos los años que había hecho patinaje de carreras, así que ingreso y bueno, pues ya llevo 10 años montando en bici. Diego, ¿ya hay cupo a Tokio 2021? Bueno, Colombia tiene tres cupos en hombres para Juegos Paralímpicos de Tokio, donde son cupos para el país, no son cupos que les dan directamente a los deportistas, sino al país. Entonces hay tres cupos, esperemos que dentro de las directivas del Comité Paralímpico y del Ministerio del Deporte, también de la Federación Colombiana del Ciclismo, dentro de esos tres cupos esté Diego Dueñas. Mis resultados de los años pasados han sido claramente muy buenos y seguramente pues estaremos en Tokio representando muy bien al país. Así será Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Capital, usted sabe que Capital es su casa. Gracias a Canal Capital, un saludo para todos y gracias por apoyar el deporte paralímpico colombiano.